Top 6. Christian Nodal desea casarse con Belinda ya, y estos son algunos invitados especiales para su boda. Hola, les comento que Christian Nodal dio una entrevista donde, además de hablar de su carrera profesional y sus recientes lanzamientos musicales, no pudo evitar expresar las ganas que tiene de formar una familia junto a su novia, la cantante Belinda. Christian Nodal no quita el dedo del renglón sobre sus intenciones de formalizar su relación con la intérprete de amor a primera vista. El cantautor habló sobre sus deseos de casarse pronto con su amada y ya hasta piensa en quienes podrían ser los invitados de su boda. La famosa pareja tiene ocho meses de noviazgo y han demostrado que su relación es muy sólida, pues se encuentran muy enamorados y han luchado por su amor que desde el principio estuvo en medio de un huracán mediático. La pareja ha mostrado mediante redes sociales cómo disfrutan de su romance y cómo se apoyan en los momentos difíciles así como en los momentos de éxito. Belinda viajó a España para el rodaje de su nuevo proyecto para Netflix, Bienvenidos a Edén, y Christian Nodal no lo pensó dos veces para irse con ella. Los enamorados han compartido cómo es su vida en España. Actualmente, Christian Nodal y Belinda manejan sus tiempos entre radicar en España y viajar a México por compromisos laborales. Por su parte, Christian Nodal ve entre sus planes a futuro continuar con su carrera musical y no ha dudado en ningún momento en expresar sus deseos de casarse con Belinda, diciendo que si por él fuera, ya estarían casados. El exitoso joven afirmó que ya quiere dar el siguiente paso con Belinda y jurarle amor eterno frente al altar, aunque por cuestiones de la pandemia no sabe qué pasará. Recientemente, el intérprete de Dime Cómo Quieres expresó, Yo sí quiero casarme ya, pero no sé si vaya a salir vivo de este año. No sé si primero lleguen los zombies o los aliens. Ahora, Christian Nodal, quien está seguro de su boda, expresó que le gustaría tener como invitados a sus amigos de los plebes del rancho de Ariel Camacho, con quienes trabaja actualmente y con quienes tiene una gran amistad. Lo dijo así, Los plebes son mis invitados especiales, mis amigos, los quiero mucho y me encantaría que estuvieran ahí, dijo Christian Nodal en referencia a su boda. El cantante aprovechó para contar que llegarán más canciones románticas y que pese a lo bien que le esté yendo en su vida sentimental, seguirá componiendo canciones dedicadas para los corazones rotos. Estas son sus palabras. Yo supongo que más que para dolidos, es para enamorados, porque los que estaban casados ya están divorciados. Si ya era complicado tener una relación con la distancia y que no pueden estar constantemente con su pareja, todo lo complica más, comentó el novio de Belinda. Y bien, ¿qué opinas de que Christian Nodal ya se quiere casar y que hasta ya empezó a ser la lista de invitados? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Brenda Carrera, Eagle Mexico Outl, Adam Yeté, José Murillo Casimiro, Hermes Vargas Rodríguez, Lenita Marel, Mario S, Eduardo Hernández Ortiz y Eva Vélez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.